Chihuahua, el estado grande de México, enfrenta ahora los mayores retos sociales de su historia. Hoy más que nunca, es necesaria la aportación responsable de todos, contribución que es fundamental para lograr la armonía social. El Canal 28 en Chihuahua se ha colocado como el medio mayormente comprometido con los intereses sociales. Es un canal social, no comercial, no gubernamental, cuya programación atiende exclusivamente el bienestar común. Sus programas de televisión, en formatos que despiertan el interés de la población, orientan y concientizan a los televidentes sobre la problemática actual. En el programa Encuentro, grupos diversos y plurales analizan y proponen en un ejercicio de expresión libre. El noticiero local ABC Noticias informa día a día con objetividad el acontecer noticioso de la entidad en un tratamiento responsable y respetuoso de los reportes informativos. La orientación social es un compromiso que se cumple en Yo Pregunto, donde cada día de la semana acuden profesionales de la medicina, el derecho, la psicología o el tratamiento a adicciones para responder todas las dudas de la población. Además, la comunidad cuenta con un espacio diario, Poder Ciudadano, para señalar o reconocer la labor en dependencias o empresas comerciales. El Panorama Nacional tiene su cobertura por las mañanas con la transmisión del programa MBS Noticias con Carmen Aristegui. Por la noche, con José Cárdenas, Noticias en Claro. Las notas internacionales son presentadas por el noticiero de la cadena DW, con sede en Alemania. Por la tarde se transmite el noticiero Expectativa Noticias y cada hora un corte informativo en Noticias al Minuto. El Canal 28 se ha colocado como la televisora que mayormente promueve los derechos humanos, con cerca de 20.000 mensajes transmitidos al año. Igualmente hace público mediante anuncios su compromiso con el respeto a los derechos de las víctimas y al de presunción de inocencia, por lo que nunca se publican nombres ni rostros de víctimas o detenidos, ni se transmiten imágenes sangrientas o que atenten en contra de la salud mental de la población. Dentro de su programación, ofrece alternativas para el crecimiento espiritual con la difusión de la Misa Dominical desde la Catedral de Chihuahua y de otros templos. También por la tarde entre semana programas que buscan el mismo propósito. El Canal 28, con su unidad móvil, ha dado cobertura especial a eventos de relevancia como las festividades del grito, informes de gobierno, desfiles y eventos deportivos y culturales. De esta manera, el Canal 28 se ha convertido en los hechos en la televisión alternativa en México, la televisión social.